Buenos días, bienvenidos a todos. Yo soy César, soy R2 de Enfermería de Salud Mental aquí en Vitoria. Os he traído este trabajo que planteé como una búsqueda bibliográfica, una revisión de los últimos años sobre la vigorexia. Me parece importante de primera ya explicaros un poco sobre el título, que es eso de verse bien, sentirse mal. A mí me parece que todo el mundo nos hemos planteado alguna vez hacer ejercicio, llevar una vida sana, una dieta, ir al gimnasio. Todo desde el punto de vista de no sentirnos muy a gusto, el querer mejorar, vamos a decir más bien, y al final vernos bien, sentirnos bien con nosotros mismos. Dentro de unos niveles, ¿no?, adecuados para todos. ¿Por qué entonces, desde el verse bien, pasamos a sentirnos mal? Ahí es donde entramos ya en el punto de la obsesión y en la vigorexia. Va por ahí la metáfora que quería utilizar. Vamos a hablar un poquito en esta sesión sobre esas conductas obsesivas, estilo de vida de personas que sufren de esta patología, uso de sustancias y, en general, cómo afecta y ese sufrimiento que crea a los usuarios. Vale. El índice que dejo por aquí, vamos a hablar, como os he dicho, de la patología, de dónde viene, categoría diagnóstica, de factores etiológicos que lo provocan. Voy a mencionar un par de escalas, profundizaré en una de ellas, sobre cómo morbilidad que se ha estudiado, las consecuencias relacionales que tiene, estilo de vida con nutrición y uso de sustancias, líneas de tratamiento que se han propuesto. Nos meteremos un poquito también en diagnósticos de enfermería y, por último, unas pequeñas intervenciones que podríamos hacer desde lo clínico o incluso desde el ámbito personal. Luego discutiremos un poquito sobre eso. Bueno, como introducción, a mí me parece muy importante hablar sobre la imagen corporal y la insatisfacción corporal. ¿Qué es la imagen corporal? La imagen que tenemos cada uno de nosotros hacia nosotros mismos. Hablando de esto, partiendo como un constructo multidimensional de cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos respecto a nuestros propios atributos físicos y nuestra apariencia. Me voy a meter exclusivamente casi todo el rato con el físico del hombre porque, como ya supondréis, esto es una patología que afecta sobre todo a hombres más que a mujeres. Sobre la imagen corporal social se ha ido viendo que en los últimos 30 o 40 años se ha ido viendo socialmente como la imagen deseable aquella en forma de V, con hombros anchos, cintura estrecha, musculado, grande, definido en ocasiones, como se observa la imagen de la derecha. Ahora hablando de sentimientos negativos respecto a esta satisfacción con la imagen corporal, se han ido asociando diferentes hechos, como pueden ser trastornos de estímulos físicos corporales, entre los cuales se encuentra la vergorexia, de lo que queremos tratar hoy, baja autoestima, depresión, tristeza, menor actividad sexual, dificultades en las interacciones sociales, TCAs e incluso intentos de suicidio. ¿Qué es la insatisfacción corporal? Es una alteración de nuestra imagen corporal que consiste en emociones, pensamientos y actitudes negativas respecto a nuestro tamaño, forma, atributos, defectos, que no siempre hay defectos, vamos a ver, o sea, no siempre hay defectos percibibles por nosotros y por el resto, vamos a trabajar sobre ello. Es bastante común en general en la población y va a afectar, más que poder afectar, aunque lo he dejado más abierto negativamente a nuestro funcionamiento psicosocial, a nuestra calidad de vida y va a repercutir constantemente. Hablamos de que una imagen corporal positiva va a promover nuestra salud, nuestra salud tanto física como emocional y va a reforzar esta autoestima y nos va a hacer menos vulnerables al daño. Bueno, entrando en materia, lo primero que voy a decir es que dentro de esta presentación yo voy a hablar constantemente de vigorexia, que es el término que he preferido utilizar, que para mí es el que más familiar se me ha hecho. Se han dado diferentes sinónimos como han podido ser anorexia inversa, dismorfia muscular, complejo de adonis, los nombres son múltiples. En la bibliografía lo más encontrado es el trastorno dismórfico muscular, UTDM, pero globalmente se le ha dado más ese nombre de vigorexia. Se empezó a estudiar en los años 90, el autor Pope le puso el nombre al comenzar a estudiar el uso de diferentes sustancias, anabolizantes, esteroides, en gimnasios de Boston, observando que estos usuarios manifestaban la gran mayoría no estar satisfechos con su volumen muscular, con su tamaño y ellos se autodenominaban como pequeños y libres. Por tanto, creo la definición de trastorno dismórfico muscular como condición que afecta principalmente a los varones, en especial a aquellos que practican levantamiento de pesas, y está caracterizado por una ideoacuación del cuerpo de los individuos como se perciben de sí mismos, sintiéndose delgados, pequeños y suficientemente musculosos, cuando en realidad no lo son. Definición un poco más cercana, se ven con un cuerpo demasiado pequeño o insuficientemente según sus criterios, cuando en realidad tienen una forma normal o incluso muy musculosa y la mayoría tiende a realizar dietas, ejercicio, levantamiento excesivo de pesas, en ocasiones sufriendo daños corporales y, en ciertos casos, utilizando diferentes sustancias como estereoides anabólicos, siendo potencialmente peligrosos para la salud, y otras sustancias también encaminadas a ser más grandes y musculosos. Hoy en día tenemos que hablar de que este trastorno no carece de una categoría diagnóstica propia, y nos lo encontramos dentro del resto de dismorcias físicas, catalogaban en DSM dentro de la sección de trastornos obsesivos. Ahora vamos a llegar a ello. Remarcar un poquito, el paciente se ve insuficientemente musculado, se obsesiona por la actividad física, en cierto modo se abandonan las relaciones sociales, se descuida de otros aspectos de la vida. Hablaremos de este aislamiento más adelante. Y es una afección que puede llegar a cronificarse, dando lugar a síndromes más complejos, de manera que ya no estamos hablando de una recuperación, sino más bien de un control del trastorno y evitar las recaídas, una estabilidad. Como os decía, la migorexia o el trastorno dismórfico muscular está dentro del trastorno dismórfico corporal, ya hablé un poco más globalmente del trastorno dismórfico corporal, como una preocupación de uno o más defectos en apariencia física que no son observables o parecen sin importancia a otras personas. Dentro del curso del trastorno, la persona realiza comportamientos, por ejemplo, mirarse excesivamente, asearse de exceso, rascarse, o actos mentales como pueden ser comprobaciones, comparaciones repetitivos como una respuesta de la preocupación sobre su aspecto. Es una preocupación que causa malestar clínicamente significativo y esta preocupación no se explica a lo mejor por inquietudes acerca de su grasa, su peso, o como podría ser en un trastorno alimentario. Características clínicas de la dismórfico corporal serían que puede ocurrir en todos los grupos etarios, más generalmente comienza la adolescencia temprana. Predominen mujeres, hablando desde la globalidad del trastorno dismórfico corporal, en la vegolexia, como hemos mencionado, es más hacia los hombres. Generalmente imólocan cara, cabeza, el pelo o cualquier parte del cuerpo. La mayoría de los pacientes tienen obsesiones o preocupaciones sobre las partes del cuerpo y sus quejas pueden llegar a sonar psicóticas y con frecuencia se utiliza el término paranoia para describir lo que sienten. Un dato importante que encontré desde el Instituto de Psicofarmacología era que el 80% de las personas que sufren trastorno de dismórfico corporal tendrá idea de suicida y un 25% tratarán de suicidarse en algún momento de su vida. Ya entrando dentro de un subapartado, es donde encontramos la dismórfica muscular, especificando que al sujeto le preocupa la idea de su estructura corporal demasiado pequeña o poco musculosa. Esto se utiliza incluso si el sujeto está preocupado por otras zonas corporales, lo que también sucede con frecuencia. Muy importante también el grado de introspección respecto a esta visión, siendo buena, poca o sin introspección. Enumerando que siendo buenas estas creencias son claramente, pensando en el usuario, que probablemente no sea cierto, con poca el sujeto realmente piensa que estas creencias que tiene son ciertas. Con ausencia total, el sujeto está convencido completamente de que estas creencias son ciertas. Ejemplos de trastorno de dismórfico corporal podrían ser el chico que trataba de parecerse a Justin Bieber, se sometió a operaciones, el más sonado siempre ha sido Michael Jackson, abajo a la izquierda pongo el caso de un chico ruso que a través de implantarse aceite ha creado esos bíceps gigantes, nada que ver con el resto de su cuerpo, o a la derecha abajo el Lackaylem, que a través de operaciones también se ha ido sometiendo para hacer lo que él considera un alien. Ya entrando en materia, sobre los criterios diagnósticos que se propusieron sobre la mimorexia, como veis son de hace más de 20 años y esto es lo que a día de hoy se tiene como lo más certero y lo más cercano. Pues enumero por encima lo que es el propuso. Como persona que está preocupada de idea de que su cuerpo no está suficientemente desarrollado y musculado, característica asociada, que practica gran cantidad de horas de levantamiento de pesas y la excesiva atención a la dieta, causando estas obsesiones, esta preocupación, un malestar clínico, interfiriendo en actividades sociales y otras áreas importantes del funcionamiento del sujeto. Y mencionan que al menos se deberían cumplir dos de los siguientes criterios, reducción de actividad social o ocupacional, evitar situaciones donde mostrar su cuerpo, un malestar clínico significativo y que el sujeto puede seguir con su entrenamiento, dieta o uso de sustancias, a pesar de saber que existen unas consecuencias adversas, tanto físicas como psicológicas. Y por último, como primer foco de atención, deberá ser la conducta y la preocupación por verse pequeño e inadecuadamente musculado, que no es lo mismo a verse gordo, como podría ser la analexia nerviosa, como primera preocupación o subpreocupación primaria. Al igual que en otras patologías, como pueden ser en los TCAs, se trata de explicar desde un enfoque más multicausal, desde factores predisponentes, desencadenantes y mantenedores, que actúan de forma compleja y que estos sean tanto virgen biológico, psicológico y social. Os cuento cosas que he ido encontrando y que he ido reflexionando también. Factores socioculturales, por ejemplo, lo que se ven en los medios de comunicación, en la práctica deportiva, en juguetes infantiles. Ahora os voy a dar ejemplos un poquito más cercanos para que lo podamos observar dentro de lo que se nos va a quedar más cerquita. Experiencias individuales, burlas sobre la propia apariencia, muy importante en la infancia y en la adolescencia. Factores psicológicos, como la insatisfacción corporal de la que hablábamos anteriormente. Una internalización de una imagen corporal ideal. Muy importante esto. Ahora os voy a sacar unas fotos también de dónde está el límite. La autoestima, la distorsión, como decimos, el perfeccionismo. Y también Pope en sus estudios hablaba de una tendencia genética hacia la personalidad obsesiva que tendría una cierta relación a que estas conductas podrían subyacer a los comportamientos biogléxicos. Y por último, el uso de diferentes sustancias como son los anabólicos o los esteroides. Entonces, yo planteo un poco la imagen ideal, ¿cuál es? porque a día de hoy que el culturismo está tan de moda, ya no solo a día de hoy, sino hace 40 años, Arnold Schwarzenegger, abajo de izquierda, ya empezó a ser un ídolo de masas. Me refiero, es un hombre austriaco que a través de su físico llegó a Estados Unidos a través de ganar el Mister Universo, después el Mister Olimpia y diferentes competiciones de culturismo y a su edad con 21 o 22 años llegó a Estados Unidos con un mal inglés que él mismo lo decía con un acento muy marcado, cosa que entonces no se veía bien. Ha sido un actor de cine conocido por todo el mundo y a los 43 años ya entró en política llegando a ser presidente del Consejo de Salud y Deporte por el Partido Republicano y posteriormente a la edad de 56 años llegó a ser gobernador de California. No hablo de que solo sea un físico, pero en un principio sí que su carrera despegó tanto como autor y demás solo por su físico. Se lo considera un ídolo de masas para muchísima gente es, no voy a decir una meta en la vida, pero sí un ídolo como estoy diciendo hasta ahora. Entonces, para planteárnoslo, ¿cuál es la imagen ideal que se está promoviendo ahora? Y obviamente a la derecha pongo la comparación y el uso de las redes sociales. Está ahí. Cuidado con lo que vemos o con lo que ve la chavalería que al final son los más vulnerables hacia este tipo de conductas. Me gustó mucho que encontré este modelo multicausal en el que relacionaban por una parte los factores los factores biológicos, los factores societarios, dentro de estos societarios la influencia de los medios, las influencias parentales, la popularidad de la que se habla tanto en la adolescencia, que nos llevan a esa comparación del aspecto físico juntado a deportes que también categorizan de mayor a menor riesgo, siendo el levantamiento de pesas, los ejercicios de fuerza en el que mayor riesgo podemos encontrar, deportes informales o menos, incluso hablaban de deportes de equipo como factores protectores. Esa insatisfacción corporal de la que hablamos, tanto por un lado el querer ser musculado como la pérdida de grasa, que también es un factor que nos puede llevar en conjunto a todo lo demás a estas conductas de riesgo y a este funcionamiento negativo psicológico o social con actitudes negativas hacia nosotros, autoestima bajo, llegando a conductas de riesgo como el consumo de esteroides, dietas y diferentes conductas para llegar a la patología y a esta obsesividad. Ejemplos en España, nos los conocemos todos, ¿quién no ha tenido un action man, un hiperman y para nosotros ha sido el hombre normal? Que tenía armas, que estaba musculado y que, o un soldado, por ejemplo. La revista Men's Health, por ejemplo, lo puso como ejemplo, no sé si debería decir el nombre, pero lo dejo ahí, como un ejemplo del físico del hombre, saludable, musculado, ¿quién no conoce también a Don Limpio? Que es un hombre musculado y que encima se deja la cocina perfecta. Es una maravilla. Más actual, mujeres, hombres y viceversa, que han visto más los adolescentes de mi generación que este programa, todo hombres musculados que tratan de conquistar a mujeres y el físico ahí juega un papel importantísimo. Anuncios y otro ejemplo también de dibujos que podría ser Popeye. En el cine, pues grandes ejemplos que puedo mencionar como estuvo no sé si es hace tres o cuatro años la de los vigilantes de la playa con Zac Efron y The Rock. Me apetece sobre todo ponerlo porque posteriormente a esta película se vio que Zac Efron dentro de ese desarrollo muscular, esa definición constante, bajo por ciento de grasa, se vio muy afectado por el rebote que tuvo en su autoestima, en las conductas que tenía, el querer recuperar ese cuerpo tan soñado e idealizado y lo llevó mal y se han visto diferentes entrevistas que eran muy difícil de mantener y que le afectó. Lo podéis buscar, hay testimonio. Bueno, típico Brad Pitt en Troya, los superhéroes ahora tan de moda como pueden ser Aquaman con Jason Momoa, Thor y para mí que es el culmen de la masculinidad y y de la virilidad y de donde más hombres musculados se ven que era 300. ¿A quién no le gustó esta película y decía joe, míralos, qué simpáticos y qué fuertes y qué todo? Entonces, cuidado con esta idealización del cuerpo. Ciertos datos que encontré a mí me parecen sorprendentes. Según psiquiatria.com en 2006 había 20.000 personas que sufrieron de migolexia en España. Bueno, me parecía un dato adaptado. Este verano, mientras yo estaba ya investigando sobre este verano pasado en 2022, mientras yo empecé a investigar sobre el tema, me cayó esta noticia del diario. No le di tanta credibilidad porque me pareció un dato exacerbadísimo. Me parecía imposible que 700.000 personas en España sufrieran de migolexia. Y al final buscamos sobre estos datos y lo habían dicho desde el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. A mí me sorprende porque si somos 47 millones en España, estamos hablando de cerca de un 1%, ahora no tengo el dato, no lo puedo calcular rápido, de un 2% de la población en España sufriría de migolexia. A mí me parece espectacular. ¿Y dónde están estas personas? Yo no las veo en el sistema sanitario. ¿Se les está atendiendo o simplemente sabemos que están? No sé qué os parecerá este número. Me impresionó. Ya, llegando a las escalas, aquí os he numerado seis escalas diferentes y me gustaría mencionar un poco más por mí, profundizar la segunda y la última, siendo la última en la que más voy a profundizar. me gusta mucho esta escala, la Master Appearance Discussion Scale que se hizo en Mayville en Estados Unidos en 2002, en la que el propio usuario se podría la podría delenar en una escala de Likert de totalmente de acuerdo hasta en desacuerdo. La dejo por aquí, la podéis leer si queréis. Y lo más importante de esta escala que me parece para entender un poco es cómo se puede dividir entre los cuatro factores que ellos desarrollan como potencialmente de riesgo que son lesiones y comprobación muscular, el uso de sustancias, la dependencia del ejercicio y la satisfacción muscular. Os lo dejo por aquí. Y esta que me parece más sencilla y más amena para esta presentación es el cuestionario de Adonis otro de los sinónimos que hemos mencionado de Vigorex es el complejo de Adonis. Esta escala fue validada del inglés al español en 2015 en la Universidad de Jaén hicieron el proyecto, la compararon con la con la escala revisada de dependencia del ejercicio y con la escala de autoinformes de actitudes y síntomas de trastornos alimentarios. Validaron que esta escala era de adecuadas características psicométricas y de utilidad para la valoración de la dismarfia muscular o de Vigorexia en personas que practicaban ejercicios de musculación. Constataba de 13 ítems con 3 opciones de respuesta de 0 puntos, 1 punto y 3 puntos siendo las opciones no patológica, intermedia y patológica respectivamente. En esta escala valoramos el grado de preocupación por la apariencia física y hasta qué punto ésta puede influir negativamente en la vida de los usuarios siendo estas conductas patológicas o no. Como veis hay cuatro categorías en preocupación leve, grado moderado de preocupación, complejo de adonis grave y preocupación patológica. La vamos a ir un poquito por encima porque me parece interesante. Siendo la primera pregunta tiempo que se dedica preocupando por el aspecto o apariencia no simplemente pensándolo sino preocupándose ya llegando a ser algo obsesivo que nos está quitando tiempo. Frecuencia de estar mal por cuestiones relacionadas con apariencia como hemos dicho antes también preocupado no simplemente pensarlo. ¿Con qué frecuencia evitas que partes de tu cuerpo o que tu cuerpo entero sea visto por otros? Por ejemplo no hay vestuarios piscinas a la playa situaciones en las que vas a mostrar tu cuerpo y te vas a sentir vulnerable. Llevar ropas que alteren tu forma o tu apariencia física por ejemplo también locurar tu pelo o llevar ropas alagadas para esconder tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo dedicas a actividades de aseo pero que estas sean para mejorar tu apariencia física? Por ejemplo podría ser el peinado el maquillaje el depilarse zonas visibles etcétera. Tiempo dedicado a actividades físicas para mejorar la apariencia como podría ser levantamiento de pesas jogging máquinas de caminar no hablamos de andar o salir a andar en bicicleta o jugar a baloncesto sino que sean enfocadas exclusivamente para ti en esa mejora de la apariencia. Frecuencia de seguimiento de dietas con alimentos especiales como puede ser alto contenido proteico comidas bajas en grasas o suplementos nutricionales de los que vamos a hablar posteriormente. ¿Qué parte de los ingresos económicos se emplea en cuestiones dedicadas a la apariencia? Dietas suplementos cosméticos equipamiento deportivo cuotas de gimnasio monitores etc. Frecuencia de actividades relacionadas con la apariencia física afectan a tus relaciones sociales por ejemplo no salí a cenar por ahí porque tienes que entrenar o tienes que cumplir la dieta afectación en la vida sexual preocupaciones por la apariencia comprometiendo trabajo o carrera actividades académicas llegando tarde o perdiendo horas de trabajo evitar ser visto por otra gente debido a tus preocupaciones por la apariencia y por último estas dos que son consumir algún tipo de drogas legales o ilegales para la ganancia de músculo la pérdida de peso pérdida de grasa o intentos por mejorar la apariencia finalmente medidas extremas que no sean uso de drogas lícitas o ilícitas para cambiar la apariencia como puede ser ejercicio excesivo incluso estando dolorido lesionado dietas extremas conductas purgativas como laxantes vómitos o técnicas no convencionales de desarrollo muscular crecimiento de pelo o alargamiento de pene alargamiento de altura etcétera dentro de la comorbilidad encontré este estudio que también me gustó mucho en el 2017 en Italia en el que se analizó una muestra de 145 hombres en una media de 30 años en la que el 80% realizaba un levantamiento de pesos de más de 3 años y el resto llevaba menos tiempo el 45% habían competido y el 15% usaban esteroides se vio que del 25% estaban en riesgo o sufriban de vigorexia y aparte entre ellos se vio la prevalencia de otra sintomatología como era la disociativa la ansiosa obsesiva el psicoticismo o la depresiva me meto en la depresiva también dentro de otro estudio que encontré en Florida en 2008 algo más antiguo en la que los 15 usuarios que tenían vigorexia y reportaban sintomatología del humor se trataba de depresiones mayores un dato bastante importante de lo que puede llegar a ser la afectación dentro del estudio de Italia se concluyó que diferentes profesionales de la salud y de la salud mental en el contexto del deporte podrían ser capaces de implementar diferentes estrategias de prevención y de intervención para atletas que presentan vigorexia o pueden tener sintomatología promoviendo la salud tanto física como mental de los individuos en el deporte ya metiéndonos un poco más en el estilo de vida de los usuarios y en qué en cómo desarrollan tanto su dieta su consecuencias relacionales el uso de sustancias me parece muy importante hablar sobre el deslamiento que se puede llegar a sufrir dándose situaciones en las que la persona no comparte comida son momentos con otras personas amigos familia por esa imposibilidad de mantener su dieta que considera saludable el tiempo de ocio se ve reducido o afectado ya que se emplea mucho tiempo planificando dietas ejercicios haciendo preparación de los alimentos y entrenando en detrimento de otras actividades sociales los usuarios o pacientes exhiben preocupaciones y conductas focalizadas en el verse pequeño insuficiente musculado causándoles malestar y tratando de cumplimentarlo con este tipo de actividades aquí abajo puse este meme que encontré buscando imágenes como veis son todas de los que me pareció curioso porque al final esto es algo que si me ha tenido que llegar a mí en google es que lo he visto mucha gente y lo he compartido mucha gente y lo que dice es el cómo te ves después de dos semanas sin entrenar y realmente dos semanas sin entrenar no van a hacer nada está caricaturizado y desde el humor pero bueno esto es algo que la gente llega a pensar si no entrenamos si no mantenemos la dieta nos vamos a ver así ya metiéndonos más en características de la nutrición me parece un dato importante hablar primero sobre los rangos que desde el Colegio Americano de Medicina Deportiva estiman que los deportistas deberían llegar a comer de proteína dicen que entre 1,2 gramos por kilo y 1,7 no llegando a más y deportistas que quieren aumentar su masa muscular un máximo de 1,6 a 1,8 por kilo de peso corporal y que cantidades superiores no van a implicar nada ni mayor ganancia ni algo que vaya a dar mayor rendimiento se encuentran diferentes estudios datos mucho más altos y si buscamos por internet o buscamos consejos nos van a decir mucho más traigo aquí dos estudios que se hicieron paralelos por la Universidad de Alicante en el que se analizó la dieta de personas que practicaban levantamiento de pesas en el que un tanto por ciento sufría de migorexia y otro en principio no los criterios de inclusión fueron los mismos ya que fueron los mismos usuarios como inclusión pusieron seis meses de entrenamiento mínimo y cuatro horas a la semana mínimo de levantamiento de pesas se analizó por un lado la dieta realizada durante 24 horas y por otro se habló un poco más del uso de suplementos alimenticios la mayoría de los usuarios se vio que preparaban sus propias dietas sin tener conocimientos nutricionales específicos o asesoramiento por profesionales en la materia haciéndolo por consulta en internet amigos y compañeros de gimnasio monitores o entrenadores personales sin cualificar obteniendo así esa información de alimentos incluir o excluir y el tipo de sustancias que debían consumir para obtener resultados más rápidos datos que se recogieron fueron consumo de fibra por debajo de valores recomendados grasas no superaban el 10% de las calorías ingeridas la proteína los usuarios que que sucedían de biorexia estaba por encima de los 2 gramos por kilo como hemos mencionado a partir de 1,8 dicen que no que no sirve para nada también hablaban de que los que se encontraban en un IMC por encima de 30 en la obesidad tenían un consumo mayor de proteínas todavía pasando del 25% siendo el 15% el recomendado por la OMS y ahora estamos hablando también de por debajo del 25 tanto los normonutridos como los obesos que presentaban biorexia presentaban un consumo energético superior a los subgrupos sin biorexia y sin duda debido al uso de suplementos nutricionales también consumidos destacaron dentro de las características de esos usuarios el carácter obsesivo y perfeccionista controlando su alimentación de una forma meticulosa y exhaustiva y sí que un dato que me parece curioso que dijeron es que a pesar de que estas dietas eran en la mayoría excesivas en calorías y desequilibradas en macronutrientes solían ser variadas y más o menos cercanas al patrón analizado en la dieta mediterránea ya hablando de los suplementos la prevalencia tanto en los que sufrían de biorexia como en los que no fueron valores relativamente altos respecto a otros estudios que se habían visto en otros lugares y los suplementos más consumidos fueron proteínas queratina e hidratos de carbono dentro de de estos entrevistados los que sufrían de biorexia el 90% consumían suplementos todos consumían proteína y en los que no sufrían el 72% también la consumían asimismo un dato que también me parece remarcar es que la dieta la categorizaron como mejorable más en los que no sufrían de la patología que en los que sí la sufrían los datos aquí los tenéis a la derecha 54,1% en los que no sufren de la patología y un 37% en los que sí esto se podría asociar un poco también por estas características que estábamos mencionando en la obsesividad en el tiempo invertido en la dieta en la observación y se vio también un mayor riesgo en los pacientes que padecen de obesidad para desarrollar esta patología os dejo aquí abajo una lista de todos los suplementos que se mencionaron yo la mayoría ni la conocía pues por ejemplo ahí está la cafeína que se utiliza como pre-entreno y luego otro montón como son la efedrina la taurina y ahora relacionado con eso un poquito efectos adversos que autopercibieron los y y mencionaron los usuarios como podían ser insomnio agresividad dolores de cabeza taquicardia todo esto mencionado por personas que aparentemente están sanas pero son bastante sintomatología como para tener en cuenta en el mismo estudio se describían otros casos en los que se ha podido llegar a ocasionar daños reorinales y proteinuria debido a los suplementos disfunciones hepáticas lesiones agudas colestásicas por el consumo de proteínas de suero creatinas y de suelenes cardiovasculares por estos termogénicos etcétera según una revisión sistemática que estuve leyendo también estas dietas por lo general las dietas en general consumidas puestos usuarios suelen ser altas en proteínas bajas en grasas y la ingesta de suplementos suele ser muy alta el principal hallazgo es que no se suele consultar a profesionales adecuados para planificar la dieta lo cual es un riesgo y solo siguiendo una dieta apropiada podemos llegar a tener un cuerpo sano se habla dentro del nutricionista en guiar las cantidades estimar el valor energético y su distribución en nutrientes así como promover el balance y guiando el aporte orgánico adecuado entre suplementos y entre sustancias que quiero también hacer aquí en un kitkat hablar sobre los suplementos y el cómo el cómo el cómo se está ahora publicitando hacia hacia los usuarios medios hacia cualquiera de nosotros nos encontramos este tipo de anuncios en internet ya no tanto en la televisión o en la calle pero en internet constantemente en las redes nos están lanzando publicidad muy agresiva como descuentos regalos códigos he censurado un poco las caras diferentes influencers y tal un poco hablar del usuario que promueve a otros usuarios a través de códigos de descuento y el llamar esa atención es lo que el público más vulnerable puede coger dentro de pues eso consumo de proteínas hidratos etcétera para esa ganancia muscular y todo asociado al cuerpo sano y muscular encontré también sobre la gateway hipótesis que postula que como ya conocemos en otros casos el uso de sustancias lícitas puede llevar al uso de drogas ilícitas o ilegales todos hemos escuchado alguna vez que el que ha consumido marihuana antes ha fumado tabaco y el que haya consumido cocaína antes ha probado una marihuana o el tabaco o el alcohol y se postula que sea en una secuencia cronológica hay diferentes opiniones sobre ello y dentro de esta hipótesis también se habla de que para llegar al consumo de anabolizantes en la mayoría de los casos se han consumido estos suplementos como pueden ser la cafeína los preentrenos la proteína glutamina etcétera hablando más de sustancias en este caso ilegales porque en España el consumo no está penado pero si la distribución fuera de la prescripción médica se habla de que en Estados Unidos el 3,3% de estudiantes de secundaria han utilizado alguna vez esteroides estos son menores de edad de hecho que lo han conseguido se reporta agresividad estrés problemas afectivos otros factores de riesgo para este consumo podrían ser como hemos hablado antes desde la multicausalidad preocupación por el peso abuso de sustancias bajo afecto y alteraciones de la imagen corporal dentro de el mundo del bueno el mundo el esa burbuja que se crea dentro del culturismo de estar cercano del levantamiento de pesas esa cercanía y esa normalización del uso de sustancias primeramente las las legales y finalmente esa aceptación por el uso de sustancias erogénicas esteroides etcétera hablamos de diferentes sustancias como son testosterona hormonal crecimiento clenbuterol oxandrolona como menciono antes en España la venta es ilegal pero el consumo no fuera de las competiciones deportivas la guada la asociación mundial contra el dopaje tiene una lista la podríais leer y diferentes consecuencias que se han ido describiendo sobre este uso podrían ser desde las graves hasta las menos graves entre asictus infartos de miocardio miocardiopatías enfermedades hepáticas así que me han mencionado que pacientes mayores bueno mayores entre los 50 a 65 suelen llegar con estos problemas hepáticos por haber consumido estas sustancias que en un principio en la juventud no se está viendo estos daños solo se ve lo positivo pero a largo plazo están acarreando grandes problemas de regulaciones de hipotónoma hipófisis y menos graves como pueden ser el acné la ginecomastia la pérdida de estatura llegando a la ginecomastia en muchos casos a necesitar operaciones quirúrgicas afectaciones psicológicas como podrían ser cambios de humor episodios de agresividad o hostilidad y un menor umbral en el enfado así como episodios psicóticos y tendencias a la ansiedad o depresión y dependencia de estas sustancias entonces ¿qué pasa cuando un chaval se empieza a interesar por estas sustancias? pues que hace una primera búsqueda en Google y se encuentra Oxandrolona en 8 minutos hormona de crecimiento ¿cómo funciona? la imagen pues a mí me parece característica ¿cómo pasamos de ser una persona flaquita a un hombre muy musculado definido? guía de Tremborona no menciono la página pero es una página que abogaba por la salud y por el bienestar pero nos enseñan a cómo utilizarla o en YouTube mismamente cómo funciona un ciclo de testosterona y el cómo se haría el qué repercusión tiene sí que dan una visión negativa y con puntos positivos y puntos en contra más en contra muchas veces pero dan esa visión positiva también muy fácil de encontrar entonces ¿cómo lo compramos? todos sabemos que por ahí no voy a decir que en un gimnasio normal te van a ofrecer directamente esteroides porque no es cierto pero bueno yo directamente busqué en Google comprar testosterona comprar oxandorona y muchas páginas no se puede comprar pero en otras se puede llegar simplemente por esta primera búsqueda a comprar testosterona y que te la envíen a tu casa sin meternos en la dark web ni nada páginas que encontramos en una primera búsqueda sin tener ni idea de internet complicado la verdad bueno ya metiéndonos en líneas de tratamiento se ha hablado en diferentes estudios el uso de antidepresivos de cara a estas ideas obsesivas terapia cognitivo-conductual y desalentación del uso de sustancias como podría ser en en el resto de drogas generando esa motivación para mantener la abstinencia ayuda al inicio de la abstinencia ayuda a aliviar estos síntomas tratamiento farmacológico desarrollar un apoyo social mejorar el afrontamiento de las habilidades de la autoeficiencia y equilibrar estos comportamientos relacionados con el ejercicio la dieta con otras alternativas ratificantes ya desde la perspectiva de enfermería que nos encontramos que nos hacen nuestros diagnósticos tenemos dentro de la manga el trastorno de la imagen corporal como confusión entre la imagen mental del yo físico lo que percibimos y lo que tenemos diferentes resultados que acabamos de esperar dentro de nuestra actuación serían imagen corporal autoestima equilibrio en el estilo de vida como os voy pasando qué intervenciones podríamos hacer mejora de la imagen corporal una potenciación de la autoestima modificación de la conducta y de estructuración cognitiva ya más desde la perspectiva hacia el usuario lo más sencillito que puedo decir cómo podemos ver si no suave tiene un problema ayudar a que se plantee padezco un sufrimiento respecto a mi autoimagen qué relación tengo con el ejercicio y la comida dejo de lado planes por cuestiones de entrenamiento de dieta paso mucho tiempo pensando en mi ingesta calórica y proteica a lo largo del día y si esto va a ser suficiente debemos fomentar la autoestima a los usuarios ya no sólo desde la perspectiva clínica sino ya digo desde la perspectiva personal desde una educación emocional y una buena autoestima ¿dónde se tiene que hacer este trabajo? pues en todos los entornos en los que son educativos en casa en la escuela ya metiéndome más en los adolescentes como como círculo más vulnerable entornos de ocio en la calle y como ya digo promoviendo esta buena gestión emocional ante una persona que ya va mostrando ciertas conductas obsesivas o perfeccionismo respecto al cuerpo estar atentos con su relación respecto a la comida y a su imagen ¿qué puedo decir desde la perspectiva de la educación para la salud? pues el recomendar una dieta variada y equilibrada incluyendo unas cantidades y una variedad de alimentos desde lo que nuestro cuerpo necesita si conocemos estos nutrientes que necesitamos va a ser mucho más fácil saber para qué sirve y entender su importancia acudir a profesionales capacitados si queremos hacer una dieta y en cierto modo y en cierta medida si podemos permitirlo acudir a profesionales del deporte que a día de hoy está en boga por ejemplo los que son graduados en ciencias de la actividad física y en deporte u otros profesionales con titulaciones arregladas asegurarnos de que quien nos está asesorando sea un profesional en la materia ya me meto más en conclusiones sobre lo que hemos ido hablando esta es una patología que se conoce desde hace décadas y las aportaciones científicas son más anecdóticas que otra cosa el conocimiento de la incidencia como hemos visto 2.620.000 personas 2.019.22 700.000 a mi me parece que nos faltan datos y deberíamos tener ahí algo más certero también en el diagnóstico estos criterios de los que hablábamos como más aceptados son de los años 90 es el diagnóstico certero en diferentes intervenciones como hemos hablado relacionadas con apariencia y la posible psicopatología se debe llamar más atención al público sobre los peligros que podemos encontrar en términos de deterioro todo es muy bonito hasta que al final puede llegar a pasar factura sobre todo hablando ya de consumo de esteroides y dietas estrictas porque a todos nos beneficia el deporte y una dieta equilibrada pero cuidado cuando se va más allá como digo el uso de anabolizantes y dietas antes en proteínas y alimentos y nutritivos hay que hay que ver en los usuarios que esto es más propenso la mayoría la preparación sin conocimientos o asesoramiento por profesionales eso hay que promoverlo como decíamos también el aislamiento social como un factor abandonando frecuentemente importantes actividades sociales o ocupacionales incluso recreacionales y conocer estas consecuencias físicas y psicológicas entonces ¿dónde vamos a encontrar a los pacientes? como ya mencionaba antes ¿nos van a llegar al sistema sanitario? ¿tenemos recursos para atendernos? planteo las preguntas os leo si tenéis alguna duda muchas gracias por haberme atendido